¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es... La princesa de Gales declaró que le encantaría volver a ser estudiante mientras recordaba sus días universitarios durante una visita a East Midlands. Kate Middleton, de 41 años de edad, se reunió con estudiantes de la Universidad de Nottingham Trent, donde discutió la importancia de la salud mental de los jóvenes en la actualidad. Luciendo un top de punto en color crema de la marca Cezanne, con un precio aproximado de $120 y una falda a juego de $150, la madre de tres príncipes se reunió con estudiantes y seguidores de la realeza. En un video de Nottinghamshire Live, se ve a Kate diciéndole a los estudiantes que le encanta desafiarse a sí misma en los campos de la música, el deporte y el arte. Añadió que es algo que anima a sus propios hijos a hacer, probando cosas nuevas. Y la princesa continuó, la universidad para mí fue cuando aprendí a probar, porque hay mucho que ofrecer. Luego bromeó diciendo, me encantaría volver a ser estudiante. Kate les contó a los estudiantes sobre su amor por el deporte, diciendo, me encanta estar al aire libre. En particular señaló cómo probó el hockey y el tenis en St. Andrews, donde conoció su futuro esposo, el príncipe William. También dijo que desarrolló sus habilidades fotográficas al unirse a clubes en la universidad. Kate se tomó un descanso de los trajes, de las vestimentas que ha elegido en sus recientes compromisos públicos, y combinó su atuendo con zapatos de tacón de color camel y elegantes aretes de perlas en forma de lágrima. Para complementar, llevó su bolso mini holly bag de $370 de la marca Tusting. Mientras la princesa de Gales escucha a los estudiantes sobre cómo la universidad los apoya para mantener una salud mental sólida, su esposo William visita un centro de respuesta a emergencias ubicado en Milton Keynes. Ahí escuchará cómo los trabajadores cuidan su salud mental, dados los efectos difíciles y traumáticos de los que son testigos. La Universidad de Nottingham Trent trabaja con su contraparte, la Universidad de Nottingham, para apoyar a sus estudiantes adoptando un enfoque basado en la comunidad para cuidar de su bienestar. Como parte de su recorrido, Kate visitó una exposición al estilo de la Feria de Estudiantes de Primer Año que se ha creado para mostrar cómo se cuida la salud mental de los estudiantes. Y cambiando de tema, el 15 de octubre, el príncipe cristian de Dinamarca cumplirá la mayoría de edad. Con motivo de su cumpleaños número 18, todas las naciones del reino decidieron conmemorar la ocasión. En Groenlandia, es con la emisión de un sello postal con la efigie del joven, cómo el territorio celebrará el cumpleaños del futuro rey. El príncipe cristian de Dinamarca, como ya mencioné, cumplirá 18 años el 15 de octubre. A partir del día siguiente, los Groenlandeses podrán acudir a las oficinas de correos para obtener el nuevo sello con su imagen. Este es el primer sello postal que rinde homenaje a su futuro rey. El príncipe es el hijo mayor del príncipe heredero Frederick y la princesa heredera Mary. Su abuela, la reina Margarita II, de 83 años, es la actual gobernante del Reino de Dinamarca. El Reino de Dinamarca está formado por tres países constituyentes, Dinamarca, Groenlandia y las Islas Feroe. Los tres países tienen una población de 5.900.000, 57.000 y 54.000 respectivamente. Mientras que Dinamarca tiene una superficie, un territorio de 42.920 kilómetros, Groenlandia 2.200.000 y las Islas Feroe tienen 1.393 kilómetros cuadrados. Mientras que en Copenhague se planean grandes festividades para celebrar la mayoría de edad del príncipe Cristian, en Groenlandia es con un primer sello con su efigie que se marcará este importante hito. Groenlandia tiene una historia de honrar a los miembros de la familia real con la emisión de sellos especiales. Y cambiando de tema, el 7 de octubre de 2023, la infanta María Francisca se casó con Duarte de Sousa Araujo Martins en el Palacio Nacional de Mafra, allá en Portugal. Más de 1.200 personas asistieron a la ceremonia religiosa en la basílica. Por la noche, los representantes de las familias reales se reunieron en Sintra, en la casa del duque de Braganza, para celebrar la boda con una cena servida bajo el cielo estrellado. El viernes 6 de octubre, María Francisca de Braganza recibió a sus invitados internacionales en la casa de sus padres en Sintra para una fiesta íntima. Para esta velada de bienvenida, la infanta María Francisca lució un vestido negro tradicional, típico de las novias de la región del Miño. La hija del duque de Braganza guardaba su vestido blanco de princesa para el gran día. Al día siguiente, el 7 de octubre, la infanta María Francisca se casó con Duarte de Sousa Araujo Martins en la basílica del Palacio Nacional de Mafra. Cuatro familias reales estuvieron representadas en la boda, las de Alemania, Austria, Brasil y Rusia. El presidente de Portugal y el presidente de Timor Oriental asistieron a la boda, y cientos de representantes de familias reales extranjeras estuvieron presentes, entre ellos archiduques de Austria, príncipes de la familia real de Francia, Georgia, Albania y las dos Sicilias. La novia había honrado a su familia llevando la prestigiosa tiara de la reina Amelia. Tras la ceremonia, el duque de Braganza, cabeza de la familia real portuguesa y pretendiente al trono, invitó a sus prestigiosos invitados a su casa para celebrar la boda de su hija. Fue en su jardín de Sintra de Penaferrim, donde recibían a príncipes y princesas para tomar un cóctel al caer la noche. Los alimentos se sirvieron bajo un techo de cristal, lo que permitió admirar el cielo estrellado. La infanta María Francisca y su joven esposo habían elegido honrar a la nueva generación de la realeza, muchos de los cuales también son recién casados. Los novios estaban sentados a la mesa junto al príncipe Luis de Baviera, quien había invitado a María Francisca y Duarte a su boda con Sofía Alejandra el pasado mes de junio. Entre los recién casados presentes se encontraba la duquesa María Amelia de Württemberg. La joven es hermana del joven duque Guillermo de Württemberg, nuevo jefe de la familia real, desde la muerte de su abuelo el año pasado. La princesa Teresa de Orleans, hija del príncipe Eudes y de la princesa Marie-Lys, duque y duquesa de Angulema, estaba sentada junto al hermano menor de la novia, el infante Dinis, duque de Oporto. La princesa Teresa pudo compartir momentos con su tío, el príncipe Jean, conde de París, actual jefe de la familia real de Francia. Los novios montaron una gran mesa que les permitía tener a su lado a muchos representantes reales de la generación más joven. Duarte estaba sentado junto a María Pía de Jong de Orleans y Braganza. El duque y la duquesa de Braganza reunieron a sus amigos más cercanos a su lado. En la mesa de los padres de la novia estaban, entre otros, el príncipe Felipe de Liechtenstein, hermano del jefe de estado Hans Adam II. También estuvo presente la gran duquesa María Vladimirovna, jefa de la Casa Imperial de Rusia. Junto al príncipe Felipe se sentó la princesa Gloria de Tur y Taxis, princesa viuda y madre del actual jefe de familia, el príncipe Alberto, quien se sentó a la mesa de los novios. El conde de París estaba acompañado por su esposa, la princesa Filomena, quien está embarazada de su sexto hijo. El conde y la condesa de París también tuvieron el placer de conocer al príncipe Guillaume de Luxemburgo, hermano del jefe de estado luxemburgués, y a su esposa, la princesa Sibila. En la mesa, la condesa de París se sentó junto al príncipe heredero Leca de Albania, nieto del rey Sork I. La familia imperial de Brasil estuvo representada por muchos príncipes y princesas, entre ellos el príncipe Rafael de Orleans Braganza, sobrino del actual pretendiente al trono y ya considerado el heredero aparente. ¡Gracias! ¡Gracias! Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.